¡Suscríbete al canal! He llegado a los Alpes sana y salva. Trabajar en un resort tiene sus ventajas e inconvenientes. Trabaja en un resort y no sabes guiar. ¡Un clásico! Aún así, es mejor que mi vida en Inglaterra. Y el especial de hoy dos por uno en aros de cebolla. No empujen, por favor. Mi jefe dice que todo lo hago bien. La gente aquí parece muy mala. ¡Quema! Y aunque trabajo mucho, esto es culpa tuya. Ha sido un placer. Empiezo a comprender... Johnny. ...que este trabajo tiene sin duda su lado positivo. Y así se convirtió en cisne. ¿Así que antes era un patito cero? Sé que tengo suerte, pero... Estoy atrapado en esta existencia cuando en realidad quiero ser estrella del pop. Del rock. No te acostarás con los clientes. A menos que estén buenos. Cuando acabe la temporada, él volverá a su mundo y tú volverás al tuyo. ¡Es una chica del servicio! Te mereces algo mejor. ¡Kim! Próximamente, Felicity Jones, Ed Westwick, Tansy Neggerton, Sofía Bass, Bill Bailey, Brooke Seals y Bill Nagy te traerán una divertida comedia... Siempre pone lo mismo. ...era bastante buena. Lo lleva a centro. ...sobre hasta dónde tienes que llegar... ¿No decías que no había visto en su vida la montaña? ¡Tío Cierre! ...para superar tus miedos... ¡Sí! ...y disfrutar del viaje. Chalet Gerd. Subiré las fotos al Facebook. Dame un toque. ¡Ja, ja, ja!